Lo que me parece de lo más normal para mí, es decir, es de cotidiano desde hace algunos meses, eso es algo de transporte público, o la dichosa tarjeta de movilidad. Mira, entras al metro, ya me descontaron 5 pesitos, y aquí hay que encontrar los accesos al metro. Por ejemplo, de aquel lado solo entran mujeres, y de este lado es vixto. Y hay que tener cuidado en estar haciendo esta grabación, mientras bajo escaleras, porque si no puedo caer en un accidente por torpeza. Esta es la línea 8 del metro. Estoy en la estación Boyuya. Ahorita, por ejemplo, voy a abordar el metro, y me voy a dirigir justo aquí. Estoy en Boyuya, y me voy a dirigir aquí, porque tenemos que recoger algo. Chabacá no es la estación donde se conectan 3 líneas de metro. La línea 9, la línea 2, y la línea 8. Entonces, los transbordos son... La mayoría de las veces son cortos. Mira, allí en el metro. Al metro no tienes que hacerle parada ni nada. Solo llega, se detiene, abre las puertas, te metes, o te meten, según sea el caso. Y la gente camina, pues, sin darse cuenta que uno está haciendo otras cosas. Uno también puede cometer aquí... Ciertas... Ciertas cortezas para... Contrariar a la gente. Entonces, tengo que tener cuidado. Mira, lo dejé ir. Esperaré al siguiente. Como lo viste, el metro llega. Tengo algún problema. Créeme que desde este punto, donde nos pongo, la estación de metro Coyuya, acá arriba, está la estación de metro Coyuya. Así que, para mí es ligeramente fácil trasladarme del oriente, hacia el centro, que es el metro Coyuya. Porque se fue en el metro Coyuya, incluso desde este punto puedo irme hacia el sur, para ir a, no sé, Xochimilco, y hacia el poniente, para irme en el metro Coyuya. O sea, en Colombia Roma, como ves, como ves, Chapultefec, incluso puedes llegar a Chapultefec, con sólo, con sólo seis pesitos, y además lo haces caminando. Esperaré a que venga el siguiente tren, hay que tener cuidado aquí, porque no debes pasar esta línea amarilla. O sea, aquí es donde pasan muchas cosas, hay gente que tira objetos, y alguna vez, en la fotografía, ahorita hay que hay un refresco de naranja, parece ser un carrito, y está penalizado por gente que tira cosas, pero aún así puede ser un descuido. Por ejemplo, ya a alguien le ha pasado que está con su celular, se descuida, como en cualquier otro lugar, y se le cae el celular, y olvídate de él. O sea, si lo puedes reportar, lo van a recoger, pero no lo van a recoger cuando tú quieras, ni en el momento. Así que, si se te cae tu celular, esperamos en el caso de ti. Es posible que lo vayan, pero muy, muy, muy despues. ¿Para Santanita? ¿Para Santanita? Para allá. ¿Y para acá, no? Para este lado. Yo te lo digo, amigo. Venga, por favor. Me preguntan, ¿para dónde es Santanita? Estamos en Coyulla, la siguiente estación. Sí, gracias, joven, muy amable. Gracias. Y a veces, si no tienes la ubicación, en la zona en la que antes, porque no puedes ayudar a la gente. Algunas estaciones del metro, no las sé. Más no. No es tan fácil, pero no es más fácil. No puedes hacer el metro, todo lo que tienes. Y bueno, ya con esto me voy a despedir. Este es el metro nuevamente. Llego. Abre las puertas, te metes, te metes o te meten. En este caso me voy a meter. Está más tranquilo esto. Y listo. Se dice que ya vendimos ventas. Ahorita ya voy a llegar a mi destino. Es para acá. Y es que tenemos mucha bajana. Voy a transcurrir de esta línea. O sea, números. No levanto mi celular. Me arrepiento. Gracias. En este caso, la línea 8 tiene, por ejemplo, secciones de estaciones que son subterráneas y otras que son externas. Y en tiempo real te voy a dejar cuánto tiempo te toma trasladarte de la misma estación, pero de una bien a otra. Y hay indicaciones. Y dice que un chavacano hace correspondencia con línea 2, cuatro caminos y casqueña. Yo ahorita me tengo que dirigir simplemente a la línea 2 y esperar porque ellos nos van a entregar un trabajo. Hace poco recuerdo vi la noticia de que una argentina se quejaba de las condiciones en las que uno viaja en el metro. Sí, sí, sí. El metro apesta. Apesta sobaco. Apesta muchas cosas. No hay ciertamente higiene. Es un caldero. Es un caldero de virus. De ahí la importancia de haber aprendido algo respecto a la pandemia. Es decir, yo te recomiendo que te traigas tu gel antibacterial y cada que puedas o cada que dejes de agarrar tu voz. Aplicas gel en tus manos y nunca te lleves tus manos a la nariz ni a la boca. Hasta que llegues a tu destino y te laves las manos. Este es el trayecto de la correspondencia o transbordo. Hacia la línea 2, hay bici de cuatro caminos, Casqueña. Esta correspondencia, este transbordo, este pasillo, no es largo. Te ha tomado unos cuantos minutos. Y lo peor que te puedes encontrar es gente que venga grabando un video. O que esté escribiendo en su celular y vaya a la pendeja. Alterando el orden de las cosas. Porque va distraído. Y yo no tendría por qué estar cuidándome de los que vienen escribiendo. Si choco y se tira su celular, pues eso es su problema. Vengo alerta. Pero a veces eso a la gente no lo entiende. Ay, me acabo de acordar de otro detalle. Que se sabe que hay gente que está buscando eso. Que le tires su celular o te hagan creer eso. Ahora quiero que veas esta bifurcación. Del lado izquierdo dice correspondencia a cuatro caminos. Casqueña. Y del lado derecho dice Tacuba. Si me voy para la derecha, no voy a mi destino. Tengo que ir a la izquierda. Puedo tomar las escaleras eléctricas. O subir las escaleras. He dicho ya desde hace un tiempo que mientras pueda yo utilizaré las escaleras. Cuando ya no pueda. Cuando efectivamente ya no pueda. Tomaré las escaleras eléctricas. Y algo muy interesante de este transbordo. Es que... Aunque dice hay salida. Vamos a ir al mismo lugar. Pero en este transbordo. Hay un mural. Un mural pintado. Ahorita no recuerdo el artista. Por el mismo pintor que hizo el trabajo en la estación del Metro Auditorio. Allí tienes esos... Ese mural. Reconozco algunos. Creo que al de Tex Tex. A Charlie Montana. Ella debe ser... Cecilia Toussaint. Y otros. Desde aquí no alcanzo a ver. Pero... Ellos son los... La maldita densidad. Estos cuates no sé quiénes son. Ahí lo conozco. Es Jorge. Ah, se lo he olvidado. Pero bueno. A ellos también los conozco. Él es Briseño. El de en medio. Y desde luego. La hermosa Julieta Venegas. Entonces aquí. Tanto de este lado como del otro. Se puede admirar este mural. Bueno. Continúo con mi transbordo. A ver desde más arriba. Entonces ya te digo que los transbordos. Son así. Aunque bien. Qué buen ejercicio. Es de ayudarte a transbordar en la línea del metro. La línea del metro Chabacán. Pues me parece una de las más importantes porque conecta con tres líneas. De tal manera que con cinco pesitos tú puedes cruzar la ciudad. Ah, eso sí. Te lleva un montón de tiempo pero son cinco pesitos. Tarifa subsidiada por el gobierno de esta ciudad. Si le quitaran el subsidio te apuesto que podría costar, no sé, hasta veinte pesos. El uso del metro. No sé, cuando aquí no. No se unían tres estaciones. Perdón. Tres líneas. Esto era otra cosa. Hay algunos negocios. Por ejemplo, si quieres comprar un billete de lotería. Ahí está la opción. Mira, una tortita caliente por diez pesos. Y así. Es una tiendita. Puedes comprar dulces. Dulces, café y tal vez una recarga de celular. Y aquí yo me dirijo propiamente hacia la salida. Porque voy a esperar a unas personas. Estoy contando ahorita el tiempo. Desde la estación de... Estación Michuca de la línea ocho. Hice el corte de la grabación porque no tiene caso... No tiene caso grabar dos estaciones. Como te diste cuenta, ayudé a una señora ciertamente mayor. Y probablemente era una persona que no había viajado en metro. Pero también es muy probable que haya sido una persona que no supiera leer. Y ante todo eso hay que ayudar y ser respetuoso. Bueno, pues mira. Justo estoy en la salida de la estación de metro Chavacano. Línea dos. En dirección al centro histórico. La línea dos te lleva al centro histórico. Y también te conecta. Por ejemplo, a la línea que yo necesito tomar. Para después abordar la línea del metrobús. En términos generales, desde el centro histórico puedes llegar utilizando metro y metrobús al foro sol. Te va a costar mínimo unos 11 pesitos por persona. Y sí hay que caminar un poco bajándose de la estación Istacalco. Como tú ya viste en mi otro video. Bueno, Fernando. Saludos a donde quiera que te encuentres. Y pues a la novia. Espero que también se haya reído con otra grabación. Nos vemos en un siguiente video. Y espero que este le sirva a alguien más. Que venga a la ciudad de México. Bueno, para añadir y finalizar en cada estación está el mapa. Algo que probablemente ya esté en desuso. Porque el mapa está disponible. Incluso creo que como aplicación. Aquí lo debes tener. Aquí se podría descargar. Y allá abajo, por ejemplo, están los sistemas de transporte público que se pueden utilizar. Metro, metrobús, tren ligero, tren de bus, cable de bus, RTP, eco bici, tren subterráneo, mergote, tren suburbano, mexibus y mexicable. Todo esto tiene costo. Y pues los transportes que van hacia el Estado de México no sé cuánto cuesten. Pero aquí en la Ciudad de México el metro cuesta 5 pesitos y el metrobús 6. Pues bueno, pues ya con esto me despido. Cuídate mucho y nos estamos mirando en el concierto de Paul McCartney. Espero. Cuídate. Chao. Bye, bye.